Me parece que la radio con el soporte publicitario está condenada a desaparecer, pero a sufrir mucho, porque cuando tienes tantas cosas al alcance de la mano para verlas, como decíamos antes, al momento lo que quiero, yo no puedo estar cinco minutos, o sea, la televisión ha muerto en ese concepto, la televisión ha muerto, claro que sigue teniendo una audiencia millonaria, por supuesto que la sigue teniendo, pero vamos a ver la que tiene dentro de 30 años, imagino que habrá cambiado el modelo, yo no puedo estar cortándome, no puedes estar viendo un programa y que tengas 15 minutos de publicidad, esto lo aguanta la gente mayor de 40 o 50 años, pero los más jóvenes no pueden ver la televisión, está muerta, y la radio corre ese riesgo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nuevo, a uno de nuestros encuentros aquí en el Canal Saber, hoy saludándose desde este espacio, desde este lugar de referencia, en uno de los nuevos espacios de trabajo en Madrid, en DigiEspacio, uno de los co-workings más grandes de España, de la ciudad, y que es uno de los puntos de referencia en los nuevos sistemas de trabajo que tenemos aquí en España. Pues desde aquí vamos a recibir, ante todo, a un buen amigo, pero además a una de las voces de referencia, no solamente de la radio en España, de la historia de la radio y de la radio deportiva, sino también del periodismo. Ya saben que hay cosas que marcan una época, una de ellas sin duda es la radio, otra sin duda es el deporte, especialmente el fútbol, pero el ciclismo y otros deportes que han formado parte también de nuestra vida cotidiana. Hablamos de Javier Ares. Hola Javier, bienvenido. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? No hemos venido a trabajar, ¿no? No, claro que no. Cuando he ido a lo del co-working ya digo, a mí me lían aquí. Y eso que te digo, hemos trabajado juntos mucho tiempo, en aquella vieja antena 3 de radio, que por cierto todo el mundo recuerda, porque mira que hace años que esa radio desapareció, en la que trabajamos tú y yo, pero sin embargo sigue siendo un punto de referencia para muchísimos españoles que siguen recordando aquella como una hazaña de la comunicación en España, antena 3. Claro, nos van recordando los de nuestra edad, claro. Los demás ya tienen que estudiar los libros de historia de la radio, que no hay muchos, por cierto. Pero sí, haces bien en puntualizar eso, porque claro, cuando hay una radio que desapareció, que tuvo apenas un par de lustros de vida, ¿no? 11 años, ¿no? De 82 a 93. Y que efectivamente consiguió una cosa verdaderamente impastante, y para estudiarla, ¿no? Para estudiarla a través de lo que ha sido la historia de la comunicación, que en aquellos tiempos en los que también la cadena SEL era la más poderosa con mucha diferencia, en apenas, tú te acordarás mejor, pero creo que fueron 3 o 4 años, antena 3, de la nada, emitiendo en frecuencia modulada, de que no había ni transistores con frecuencia modulada en aquella época, se convirtió en la número 1. Es un fenómeno digno de estudio, ¿eh? El impacto brutal en unos tiempos en los que ya había una gran competencia, ¿verdad? Hablas de tiempos lejanos y para estas, ¿cómo sería aquello? Pues era igual que ahora, más o menos, ¿no? Un montón de cadenas de emisoras, la radio que se oía, una programación parecida o similar, ¿no? Es curioso porque, además, aquella radio que tanto recordamos, creó unos formatos que todavía siguen siendo vigentes, de una radio crítica, de una radio de amplio espectro, que se sigue haciendo hoy por hoy. En su momento, usted empezó en Valladolid, en concreto, en la cadena SEL de Valladolid, haciendo rugby, que era uno de los deportes vigentes en aquel momento, solo en Valladolid y pocos lugares más de España, y que luego se ha ido popularizando más. Pero de aquella radio a la radio actual ha cambiado mucho y parte de ese cambio lo propiza Antena 3. Sí, hombre, claro, es que es una radio... A ver, yo me atrevería a decir... No sé si fue en algún momento determinado un eslogan, ¿no? Eso, ¿no? La radio viva. O sea, la radio estaba posiblemente demasiado encorsetada, enlatada, mucho programa... Bueno, ya había sus magazines, ¿no? Pero... Es verdad que entonces había mucha mayor creatividad, ¿eh? Porque, precisamente, al soltarse el directo, el directo ha sido un soporte magnífico para que la radio fuera testigo y notario vivo de la actualidad en cada momento, pero también ha sido un pequeño trampantojo para que se haya creado menos... Se haya hecho menos radio, se haya hecho menos contenidos, que se dice ahora, ¿no? Y se haya hecho mucha tertulia, mucha información, mucho debate, mucho tal. Pero, bueno, yo creo que un poco... Incluso acorde con los tiempos, ¿no? En los que hay que rentabilizar la radio, que no es tan fácil como era entonces, ¿no? Donde la publicidad era una tarta que abastecía perfectamente. Ahora parece que hay que estar mucho más pendientes de los poderes fácticos, de los poderes económicos para mantener o sustentar una empresa periodística. Eso ha obligado a la radio, creo yo, a perder una parte de esa creatividad que tenía y a ganarlo, pues, en mayor viveza. Y sí, el punto de arranque es ahí, antes en las emisoras de radio, Iván. Yo recuerdo cuando empecé a hacer deportes en la SER que los rivales y amigos, enormemente amigos, por otra parte, enlataban el programa de deportes. O sea, grababan el programa de deportes a la una de la tarde, se marchaban a comer a casa y se emitía a las tres. Y yo hice 20 años el programa de deportes en Valladolid a las tres de la tarde. No me imaginaba yo que se... Pero, bueno, lo grabas a la una para emitirlo a las tres. Y si de una a tres pasa algo que pasaba, claro, para mí era un chollo. Porque, bueno, conectabas en directo con el, qué sé yo, el restaurante donde venía el fichaje de turno a comer con el presidente. Y nosotros habían cerrado la programación a las dos. Porque, claro, por eso digo lo de la radio viva. Era la costumbre. Y no se hacía por comodidad. Yo creo que se hacía por cuidar el producto, ¿no? Grabado, no hay ningún error, no hay ningún defecto, no hay ningún problema. Y claro, empezamos a llevar un poco la radio viva. Y al ser más viva, pues, te permitía muchas más cosas, claro. Hablaremos de la radio y también del futuro de la radio que le queda, porque usted ha trabajado en la SER. ¿Me vas a llamar de usted toda la entrevista? La verdad es que somos compañeros y debería llamarte de tú, de toda la vida. Es que me estás... Es más... Estás saliendo de un mayor, me están dando un complejo, de repente... Me pasamos al tuteo, la verdad es que sí. Por favor. Pero también ha trabajado en televisión, en Antena 3 Televisión, en Real Madrid Televisión. Bueno, como no, la etapa de Onda Cero, la etapa más brillante en tu trayectoria profesional, Javier. Hablaremos de eso luego, pero antes quiero saber cómo ha cambiado la información deportiva. Porque tú que has trabajado con José María García, que has tenido tu propia trayectoria muy brillante en Onda Cero, ahora se comparte la actividad de la información deportiva con otros medios. Tú, por ejemplo, tienes una presencia muy importante en YouTube, pero también otros medios digitales. Ha cambiado mucho la información deportiva. ¿Tú crees que para bien, para mal? A ver, obligatoriamente para mal, en el sentido, pero ya en mis tiempos. No soy el que habla de un tiempo pasado que fue mejor. No, el tiempo pasado fueron, como decimos siempre, anteriores. Ni mejores ni peores, con sus pros y con sus contras. Ha cambiado porque apenas hay libertad. Yo generaría incluso un poco en los medios. Precisamente todos estos nuevos soportes, cuando hablábamos de lo digital, de los youtubers, de los tweets, etcétera, en principio, luego serán secuestrados y fagocitados por el poder económico, como siempre, o nos venderemos al poder económico, pero han generado o han devuelto esa independencia que en un momento determinado tenía la radio. Y cuando hablo de radio, hablo incluso haciendo especial hincapié en el deporte. O sea, como tuvimos como maestro referente fundamental, con sus virtudes y sus defectos, pero referente en cuanto a innovador y en cuanto a conseguir independencia, José María García, la radio entonces era una radio bastante independiente, muy independiente. O sea, digamos que los profesionales que vivían del deporte le tenían un respeto a la radio y a los medios, digamos, en general. Pero la radio muy en particular, por lo que significó la figura de García. Entonces, con el devenir de los años, hemos pasado de tener una ascendencia, de tener un tal, a someternos a, porque si no nos privan de. Entonces, claro, yo no estoy criticando, yo he vivido las dos radios, he vivido la radio de los años 80 y he vivido la radio del siglo XXI. Y la radio del siglo XXI ya me he encontrado con las enormes... Y sin embargo no hemos cambiado el formato, cosa que por un lado me sorprende. No tardará mucho, acuérdate de lo que te digo, no tardará mucho en cambiarse el formato de los programas nocturnos. Entonces, llegan muy tarde, llegan sin medios. Hombre, entendido como un debate y una tertulia que es fundamental, puede valer. Pero es que no, la radio a las 12 de la noche, cuando no había tanta información a lo largo del día, era el escenario ad hoc que se había montado para que tú te enteraras de todo, para que tú hubieras seguido los protagonistas. Era un poco el telediario, con sus connotaciones especiales. Hoy se hace una radio que está dependiendo de que a ver si una vez al año te viene el presidente del club y lo tiene a bien, o a ver si te deja que hagas una entrevista una vez al año. Si te portas, bien, porque si no, no te deja hacer una entrevista al capitán y al futbolista y tal. No ves un personaje en directo ni por equivocación. Y claro, después la radio va condicionada también. También tenía una virtud fundamental a la radio, que era la inmediatez, obviamente, por encima de todo. La inmediatez y la imaginación. Yo siempre he dicho que si la televisión era imagen, la radio era imaginación. Y eso le permite a la gente imaginarse un poco, a los que nos hemos dedicado a transmitir, sobre todo, pues también le metes el mundo que tú quieres, porque no lo está viendo, se lo está imaginando. Entonces, claro, cuando pierdes esas virtudes que adornará la radio, esa no se ha perdido, esa se mantiene intacta. Pero la otra de la inmediatez se ha perdido porque es igual de inmediato o más incluso que la radio, más, me atrevería a decir, pues cualquier soporte y las páginas web de los medios, etc., llegan mucho antes que tu emisión en directo. Y eso, pues yo creo que también le ha hecho un poquito de radio, de daño a la radio. No se nos impide que la radio no vaya a seguir viviendo, porque la radio ha pasado muchas vicisitudes, y tú lo sabes. Se dijo cuando salió la televisión matinal que aquello era el entierro de la radio, y bien al contrario, en mayores franjas de audiencia de interés radiofónico, están por las mañanas, precisamente, por lo menos hasta la hora del mediodía, en que terminan sus magazines, nuestras grandes estrellas, al Sina, al Frente. Incluido. Hablaremos también de la radio generalista, porque tú nunca quisiste hacer información generalista en la radio. Es verdad que escribías la famosa carta al conde, el conde Ansúrez, en Antena 3 de radio en Valladolid, pero de eso lo haremos nuevo, porque, por rematar tu argumento anterior, ¿esta pérdida de independencia de la radio provoca desafección entre los oyentes, o mejor, otro tipo de oyente distinto, más pendiente del espectáculo, más pendiente de lo que es la estrella deportiva, pero menos, quizá, atento a lo que es, en realidad, la trayectoria del propio deporte en sí. Es que te obliga, o sea, tú te tienes que reciclar en la vida, a todos los órdenes, de todo el mundo y de nuestras profesiones, y la radio ni va a ser una excepción, es decir, nosotros cambiamos el concepto de radio, que ya no valía, es decir, no puedes hacer una entrevista en directo, no puedes tener a los personajes, no puedes estar in situ, te vean todo. O sea, al final, la radio, que era estar donde estaba la noticia, tener a los personajes que eran noticias, tiene que jugar otro papel. Yo recuerdo cuando... Yo sí quise... Bueno, es que he hecho mucha información generalista, hice el cartón de San Conde, hice programas de denuncias, hice no sé qué. Siempre he tenido interés y curiosidad en hacer otra cosa. Bueno, te pones en deporte, iba bien la cosa, siempre he tenido el trabajo ahí, siempre he tenido buenas ofertas de trabajo. Es lo que más me ha gustado, porque reconozco que a mí lo que me ha gustado de la radio toda la vida ha sido viajar. O sea, viajar, estar en los frentes, en las vueltas, en los partidos, en las grandes competiciones deportivas, etc. Para mí ha sido el verdadero motor del periodismo. Como si no, no sé si hubiera aguantado tanto, hubiera sido tan feliz hasta el día de hoy que lo sigo siendo. Pero bueno, lo que quiero decir es que te tienes que defender y tienes que evolucionar, porque si no estás muerto. Y claro, la radio se ha ido evolucionando. Yo recuerdo cuando me dieron el... Te me dieron la elegir en Onda Cero, si quería hacer la noche o las... Esto ha sido ya... En el siglo XXI, ¿no? En el año 2001, creo que fue. Hacer la noche es hacer los programas de carruseles, el radioestadio que hacíamos en Onda Cero. Y dije que sin lugar a dudas que el radioestadio... Yo tenía una experiencia de la noche que no me gusta, sinceramente. Eso de tener que estar hasta la hora y media pendiente, de todo el día, todo el día pendiente de un programa, me parecía muy cruel. Yo tenía siempre referente a García, un señor que entraba a la radio a veces a las 11 de la mañana y se marchaba a las 2 de la madrugada. Digo, pues esto no es vida ni es nada, ¿no? Aparte que a mí no es eso lo que más me ha gustado de mi trabajo. Me ha gustado estar en los eventos, ir a las vueltas, a los acontecimientos. Pero bueno, cuando me vi un poco ya en la edad madura, obligado, entre comillas, tiene una buena oferta en Onda Cero, de hacer un programa, de estar en el estudio, fundamentalmente, no he dejado de ir a las vueltas por eso tampoco. Pero dije, joder, ¿y ahora cómo aguantamos? Pues fue cuando empezó poco a poco también a cambiárselo de los horarios. Antes de los grandes carruseles, eran 6 o 7 partidos, aquello era un espectáculo radiofónico. De repente dices tú, ¿qué puedo hacer? Pues yo no puedo estar haciendo un programa de radio escuchando el partido Osasuna a la vez. Bueno, o Valladolid, para que no se me enfade nadie, ¿no? O Valladolid, Osasuna. Y porque no tiene audiencia ni el tirón necesario para que yo esté desde las 4 de la tarde hasta las 6 o las 7, bueno, pues ideamos un poco, viene todo este rollo apoyado en que a mí sí me hubiera gustado y he hecho muchas cosas aisladas y en los 15 años que he estado haciendo el radioestadio aquello lo convertí en una especie de cajón desastre. El fútbol era un soporte. Recuerdo que me venía Ferrari al principio a decirme, tío, que era muy deletivo de Madrid, Ferrari era nuestro presidente y director general en Onda Cero. Y me decía, tío, ¿has estado 20 minutos sin ir al Calderón? Y yo, naturalmente, es que para mí el Calderón es un soporte. Cuando haya goles voy, cuando me apetezca voy. Yo estoy haciendo un programa de 7 horas y si me paso dos horas en el Calderón quiere decir que me tendré que pasar luego dos horas haciendo el Alavés Granada. Y no me va a escuchar la gente viendo el Alavés Granada. Entonces, al principio les costó muchísimo, pero yo creo que en esas cosas sí que me valía la experiencia de tantos años de trabajo, etcétera, de ver la evolución de la audiencia, de los costumbres, de los hábitos, etcétera, arriesgué una barbaridad en lo que hoy ya es obligatorio y se hace en todos los medios. Miren, usted hay algún programa aquí de 9 horas, hablamos de cine, de toros, de música, contamos chismes, hacemos concursos, hacemos historia del deporte, montamos piezas. ¿Un magazín? Sí, sí. Un magazín. Y antes estaba... Y ahora veo que siguen todavía haciendo mucho directo. O sea, que venga, pum, 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 dos horas transmitiendo un partido de perfil bajo de primera división. Dices, bueno, pues las audiencias no pueden soportar eso. Y menos cuando tengo unas aplicaciones en el móvil que me están diciendo cuando a mí me apetece quién ha marcado el gol y a quién han expulsado y quién está jugando el lateral derecho, ¿no? Que eso antes te ponían a subir la radio y gol en la condomina, gol en no sé qué, y a lo mejor estabas una hora y media esperando a que te informaran del partido que te interesaba. Contra eso hay que combatir con las nuevas tecnologías, con las cercanías que tiene el aficionado, el seguidor, para vivir a su modo, manera y en su tiempo los eventos que le interesan. Tú en la radio le tienes... Es un poco el problema de la radio, ¿no? El periódico siempre tuvo una ventaja. Miren usted, yo voy a ver las páginas... Voy a leer la crónica de Bollero del cine, voy a leer la página de no sé qué, pero en la radio no. Póngase usted aquí y aguante a ver cuándo le toca, a ver cuándo conectan con Zorrilla. Sí. Además, España es un país peculiar porque tú has reivindicado siempre el ciclismo, que es uno de los grandes deportes nacionales, pero quitando el fútbol y quizá el baloncesto, España siempre ha sido un país de uno o dos solo deportes, mientras que otros países, Estados Unidos tiene cuatro, hay otros países donde el hockey, el propio rugby... Bueno, tú dices... Porque había un mito que decía que a Javier Ares no le gusta el fútbol. No es verdad. Tú ves mucho fútbol. ¿Cuándo has oído eso, tú? Bueno, yo lo he oído de hace mucho tiempo, que a ti no te gusta el fútbol, pero no es verdad, todo lo contrario. Tú ves fútbol, fútbol inglés, ves de todo. Yo sigo viendo todos los domingos... Incluso el Valladolid. Tres o cuatro, el Valladolid es lo que me hace sufrir y cada vez que me está aprendiendo es muy mal hecho este año. Intento no verlo, pero claro que hay una tentación. Para mí el fútbol... Vamos a ver, yo nací en frente del Paseo Zorrilla. Con ocho años iba a ver los entrenamientos del Valladolid. Para mí, visitar por primera vez el Paseo Zorrilla fue como conocer Macondo. O sea, fue una experiencia... Fue una experiencia formidable. Y desde entonces he aprendido del fútbol. Me he pasado 20 años haciendo un programa de fútbol en Valladolid. Me he pasado haciendo partidos todo el año durante 20 años con García yendo a los mundiales de fútbol, a las Eurocopas, a los eventos. Me ha gustado el fútbol y me gusta casi más que comer con los dedos. Lo que pasa es que no... Pero no más que el ciclismo. No, no. Es que te podría decir que sí que me gusta más el ciclismo. Muchas veces me han preguntado si me gusta más el ciclismo. Lo que me gusta el ciclismo es todo lo que le rodea. Como te he dicho antes, que me ha permitido... Me gusta mucho el ciclismo. Pero me ha permitido viajar, me ha permitido conocer, es otro mundo, me resulta mucho más agradable que ese fútbol tan encorsetado y como espectáculo y el fútbol a veces deja que desear. Pero yo he vivido por y para el fútbol toda mi vida. Aparte de que era buen futbolista, malista que lo diga, frustrado por lesión como todos. Y es el día, es el día en el que sigo los partidos de la Liga Española, todos los partidos buenos y sigo los partidos de la Liga Inglesa y como lo que me echen. Y me puedes preguntar quién es el extremo derecho del Arsenal, lo que te dé la gana. Que por cierto, de ese trabajo profesional tuyo, ¿cuál sería el momento o los momentos más memorables que puedes recordar desde un punto de vista profesional, por ejemplo, en el fútbol, quizá la victoria del Mundial de Sudáfrica? Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando, me llama mucho la atención eso, cuando estás contando y viviendo el evento, no le das la verdadera dimensión, luego cuando a lo mejor pasa el tiempo te hablan y dicen no, estuviste, entonces cuando empiezo a valorar las cosas y esto es como el vino, te sabe de vez en cuando el mismo vino te sabe diferente de un día para otro, pues depende de tu estado de ánimo, depende de cómo lo estás trabajando, porque lo primero es el trabajo, entonces tú estás obsesionado con el trabajo, con que te salga bien la retransmisión, cuando en Sudáfrica teníamos ahí todo el equipo en el estadio, en Johannesburgo, etcétera, y claro, pues estábamos allí viviendo aquello de una manera, yo particularmente, muy profesional, entonces claro, a lo mejor no me día el impacto que suponía que España, a la que yo vi en el Mundial de Inglaterra siendo un niño y ya empecé a llorar con España en el año 66, que por fin España ganaba un Mundial y dejé el otro en segundo plano y eso que bajamos luego al césped, hacía mucho frío en el invierno allí y estuvimos haciendo las fotos debajo de las porterías, tal y cual, bueno, pues viviendo, pero yo en ese momento no lo concebía, una de mis primeras coberturas informativas fue en el año 84 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ahí estaba Carl Luis, que creo que ha sido el deportista más grande con Muhammad Ali, que me perdonen, los demás, de mayor impacto de la historia y tampoco lo percibía y estuve luego en, ¿cuáles fueron los siguientes juegos? En Seúl, que es aquellos duelos entre Ben Johnson o Doha Positivo y Carl Luis y Florence Griffith, me acuerdo, la malograda Florence Griffith y tampoco lo percibía, o sea, yo he estado transmitiendo una final de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles con Epic, con compañía, con Valán y demás contra los Estados Unidos de Michael Jordan ni Pat Ewing y en ese momento tú estás obsesionado por hacer una buena retransmisión, por contar las cosas, por hacer tal y cual y no te das cuenta, ahora pasa el tiempo y dices, yo estuve allí, yo estuve en Sudáfrica con el Gold Iniesta, es mal, me hice una foto rematando así como remataba Iniesta en el mismo sitio, vale, pues sí, hay un montón de eventos pero puedes decir lo del vino, depende un poco de cómo los has vivido y yo he vivido momentos que a lo mejor han sido todos los momentos de ciclismo, haber ganado el Tour a Perico Delgado, haber ganado aquellos tours de Indurain, etcétera, cuando estás trabajando no lo sientes, exactamente igual con el paso del tiempo si valoras, pero yo creo que valoras muchas veces más cómo lo pasaste, cómo fue tu experiencia personal y profesional que el hecho meramente objetivo de si se ganó un partido te dio una alegría. Si mal no recuerdo lo primero que hiciste en ciclismo fue con motivo de la retirada de Luis Ocaña, hay que remontarse a... Sí, pero eso fue porque es la primera vuelta a España que yo cubrí, joder, cuando lo digo, me da... Hablamos de finales de los... 78, claro, 77, 78, es que no me acuerdo nunca bien, es la vuelta en la que gana Freddy Martens 13 etapas que se dice y Ocaña había sido mi ídolo y yo me empecé a aficionar al periodismo escribiendo cosas para mí o para el colegio de 16, 17 años, etcétera, era mi ídolo desde niño, ¿no? Y claro, pues sería esa circunstancia que a mí me llenaba de satisfacción porque luego además compartí muchos años con Ocaña que fue comentarista nuestro en la radio y demás, pero ir la primera entrevista, la primera vez que yo piso la Vuelta Ciclista a España que fue a cubrir unas etapas en el año 78, era el año de la retirada de Luis Ocaña y entonces tuve el privilegio, porque además me atendió el privilegio de entrevistarle a Luis allí que entonces ya corría con un equipo holandés que se abrió al frisor, fue su último año, yo no podía ni imaginar, yo era un chavalín, estaba empezando, que pudiera llegar a hacerle una entrevista a Ocaña cuando tres años antes, cuando yo tenía 16 o tal, estaba en el colegio todavía, pues estaba siguiendo las aventuras de Ocaña con una pasión desenfrenada, claro, la de cualquier aficionado. Yo voy a rematar esta parte del encuentro con Javier Ares hablando de la radio, de la otra radio, de la radio de Carlos Alsina o de la radio de Carlos Herrera, como todos has trabajado y hemos trabajado con ambos, ambos reivindican una radio en la cual tiene mucho peso específico la personalidad del conductor, que es una radio muy larga, que empieza a las 6 de la mañana y acaba pasadas las 12, pero que es una radio como de autor que ya estaría pasando a otra etapa, como que serían los últimos moicanos de un tipo de radio. En este momento de España con una situación política tan peculiar y con un frentismo político tan significativo, ¿tú crees que la radio está cumpliendo ese papel o piensas, sin embargo, que también ha incurrido en el frentismo en el que también está España y que adolece quizá a veces de un poco de falta de credibilidad? Mira, yo voy a ser un poquito cruel y no lo quiero, porque no quiero serlo. Voy a resultar cruel, pero no es mi intención. Creo que una gran parte del frentismo y de la polarización que tiene España la culpa la tienen los medios. Creo que el hecho de que tengamos unos políticos a los que les damos tantísima cancha precisamente por eso, cuando se enfrentan al contrario, les damos cancha, cuando no les censuramos. Cuando están en el poder los nuestros, al decir los nuestros, hablo de la ideología, que aparte de intereses muchas veces económicos, aunque simplemente sea la ideología, que podría ser respetable, puede haber medios de derecha, puede haber medios de izquierda, porque se corresponde a una ideología. Creo que interviene mucho la cuestión económica y de supervivencia de los medios. Entonces, muchas veces tenemos, yo siempre digo, tenemos los políticos que nos merecemos, porque son hijos de la sociedad, de la sociedad, porque somos nosotros al final, que no se nos engañen los que los elegimos. Pero también es verdad que el maniqueísmo y el posicionamiento tan descarado que han tomado los medios informativos, en general, hablo de uno y de otro bando, está condicionando mucho. Les hago responsables, no culpables, porque culpable es acusarles de ahí, no, y cada uno defiende su cocido y cada uno hace el periodismo que considera más oportuno independientemente de que después haya periodistas individualmente considerados que tengan procederes más o menos criticables. Pero la actitud o la postura del medio, yo no la critico, simplemente la señalo, por eso digo la responsabilidad y no la culpabilidad. Yo señalo al medio informativo como muy responsable del frencismo y de la polarización que hay en España, porque la gente se levanta a las ocho de la mañana, pone su radio y automáticamente se está inyectando sangre, ¿sabes? La inquina o el odio y ya es la primera conversación que tiene la sociedad cuando va a tomar el café o cuando llega al puesto de trabajo, lo que ha venido oyendo la radio en el coche o lo que ha oído la radio cuando estaba desayunándose y son muy responsables los medios informativos, muy responsables a mi modo de ver y a mí me parece que ahí no digo que se esté es que no lo critico, no digo que se esté haciendo una mala radio ni buena porque además hay profesionales excelentes, pero hay un posicionamiento que no me gusta, de hecho tú acabas de hacer un apunte que yo veo así también. Se está acabando una etapa ya no solo la gran personalidad y la gran categoría de comunicadores de los que estamos hablando, estamos hablando también de un método que la radio utilizó para conseguir mayores audiencias en el EGM que era hacer magazines de seis horas para que el programa tenga mucho más eco, mucha más audiencia, etcétera, por explicárselo un poco a los aficionados, a los espectadores o a los seguidores del canal. Entonces, eso también tiene un punto demoníaco porque al final dicen, bueno, entonces, ¿qué radio estamos haciendo? No, no, pero se hace una obra informativa, a tal tertulia, a otra opinión y a otra... Pues la radio que empieza a escucharse mucho en los podcast lo que tiende es a especializarse y aunque el profesional y el comunicador sea tan excelente como lo es Herrera, como lo es Alsina, etcétera, me parece que tiene los días contados porque la gente quiere oír lo suyo. De hecho, ya está demasiado parcelado de decir, no, yo oigo de ocho a nueve, no, yo hago el tramo de... yo oigo el comentario de Alsina, no, yo oigo la reflexión de... ¿sabes? Porque llega un punto en el que me da la sensación de que hasta las tertulias tan teledirigidas siempre con los afines a la causa más el, iba a decir el tonto, con perdón, más el convidado de piedra que ponen allí y el hombre se defiende porque es del otro bando, a mí me resultó un poco superpéntico, sinceramente, me resultó un poco superpéntico. Tú has trabajado también en televisión, has sido director del canal Real Madrid Televisión, responsable de los deportes de Antena 3 Televisión, en todas las cosas en televisión, ahora tienes un muy interesante portal de YouTube con vídeos fundamentalmente sobre el ciclismo, muy interesante, pero siempre se ha dicho que los de la radio son un poco adversos a la televisión, ¿esta dualidad tú también la ves? ¿a ti la televisión te ha provocado afección o desafección? No, yo no diría, yo la primera vez que llegué a televisión que fue de una manera muy accidental, me encargaron de dirigir Real Madrid Televisión y yo no había hecho televisión en mi vida y me encargaron la dirección del canal porque era deprisa y yo entonces en esa época estaba en la SER, un poco liberado de trabajo cotidiano y tal, pues mira, pues que se encargue de hacer el canal, yo no he hecho televisión en mi vida, pero bueno, como decía antes la experiencia da para algo, bueno, he hecho televisión en mi vida pero si me decís si queréis que lo haga pues lo hago, me bastó hacerme con un buen productor, con un buen realizador y ya no necesitas saber mucho más de televisión, necesitas saber un poquito de gestión o de orden de poner las cosas y a mí me gustó mucho, me gustó mucho la experiencia porque era, era estar creando contenidos constantemente, pariendo a ver qué programa hacíamos de media hora, qué formato, qué no sé qué, qué tal y qué cual y me ayudó mucho la radio en ese sentido porque recuerdo que decía Relaño pero no vas a hacer un programa de una hora, digo un programa de una hora no voy a hacer un programa de dos horas porque al final yo puedo transmitir en directo un entrenamiento y estar comentando sobre la marcha lo que me dé la gana y que entre por allí fulano y que salga mengano y estoy transmitiendo el entrenamiento ah claro, concepto de radio que teníamos capaz de extender el chicle pues claro, en la televisión todo estaba tan parcelado toda la pieza tres minutos y tal y voy a hacer un programa de una hora y después vamos a editar 80 cámaras vamos a hacer un equipo de realización no, no vas a editar casi nada me pones ahí una cámara pones aquí a dos señores y una silla la opa que de vez en cuando pase a alguien que ahí aparecía del bosque o ahí aparecía de los que estaban en la ciudad deportiva porque teníamos el canal de la ciudad deportiva y bueno, pues nada más o sea, quiero decir, eso a mí me resultó muy creativo yo no distinguía mucho si era televisión o radio yo hice, hacía entrevistas de una hora como los que estás haciendo tú con los Juegos del Madrid y para mí, bueno, nunca me he considerado ni fotogénico ni era por el estilo porque imagino que la gente estaba más pendiente de Raúl o de Hierro o de Panucci o de Roberto Carlos que de mí, ¿no? al final estabas haciendo una entrevista como la podías hacer en la radio, digamos, le noté mucho esa... Sin embargo, cuando estuve en la época de Antena 3 dirigiendo los informativos de Deporte, joder, utilicé una expresión que alguien entendió mal, bueno, entendió mal no, entendió como la quiso entender pero yo dirigí eso es hacer churros, o sea, una pieza de un minuto de la última de la del Barcelona, diez piezas para el telediario y digo, pues es que es el ABC, o sea, pero claro, tampoco podías hacer otra cosa, obviamente no teníamos más programas que hacer de deporte, además me pareció muy como frustrante, como joder, con la cantidad de material, de posibilidades, etcétera, que tenemos y esto no, claro, cuando ves esos programas de deportes en general de una hora o de tal, de los canales un poco más especialistas, pues te das cuenta de que en un informativo pues no puedes hacer nada de eso, Pero no, no, yo no me atrevo a decir que la radio, la televisión, lo que pasa es que la gente que hemos trabajado en la radio, como decíamos, nos hemos extendido más, yo toda mi vida he tenido un micrófono, por lo menos una hora diaria, luego yo cuando venía en radio, esta vez tenía nueve horas diarias, toda la tarde, hasta las dos de la mañana desde las cuatro de la tarde y claro, cuando te ves encorsetado a, pues es como si tú me estuvieras haciendo una entrevista aquí y tuviéramos que contar casi todo esto en cinco minutos, yo no sería capaz. Pero sí, fíjate, uno de los futuros que se prevé no se vaticinan como posibles para los medios es su especialización, su tematización, te sientes a gusto cuando te matizas en Radio Estadio, por ejemplo, o en el canal Real Madrid Televisión y te sientes más a disgusto cuando hay que tematizar menos. ¿Tú crees que los canales temáticos o los contenidos temáticos, ahora por ejemplo tú haces un portal temático de ciclismo en YouTube, puede ser uno de los futuros de esta profesión? Estoy seguro. ¿El generalismo ha muerto, viva la especialización? Estoy seguro, yo no mataría al generalismo porque habrá de todo y tiene que haber de todo, hay para todos los gustos, y hay un tipo de oyente o de consumidor de la actualidad audiovisual que va a valer y que va a valer para todo. Pero sí, la gente va buscando más eso, pero es que, a ver, es que a mí me parece, es un poco serio lo que voy a decir porque me estoy metiendo en terrenos donde no, me parece que la radio con el soporte publicitario está condenada a desaparecer, pero a sufrir mucho porque cuando tienes tantas cosas al alcance de la mano para verlas, como decíamos antes, al momento lo que quiero, yo no puedo estar 5 minutos, o sea, la televisión ha muerto en ese concepto, la televisión ha muerto, claro que sigue teniendo una audiencia millonaria, por supuesto que la sigue teniendo, pero vamos a ver la que tiene dentro de 30 años, imagino que habrá cambiado el modelo, yo no puedo estar cortándome, no puedes estar viendo un programa y que tengas 15 minutos de publicidad, esto lo aguanta la gente mayor de 40 o 50 años, pero los más jóvenes no pueden ver la televisión, está muerta, y la radio corre ese riesgo, lo que pasa es que la radio como ha tenido esa facultad para reinventarse, pues la volverá a tener, pero el problema de ahora es que efectivamente no es solo, es un programa generalista, es que no sé a qué hora van a hablar de lo que a mí más me interesa, y mientras estoy esperando consumiendo aquí dos horas, resulta que además de las dos horas me voy a comer 45 minutos de publicidad, esto es un modelo muy acabado y que pertenece a la época en la que el ama de casa estaba haciendo sus labores con la radio puesta haciendo la compañía toda la mañana, que eso lo hemos vivido en nuestros orígenes, había una audiencia formidable, fundamentalmente de amas de casa, y perdón, pues claro, estoy hablando de los años 70 o de los años 60 incluso, esto ha cambiado mucho afortunadamente, pero claro, sigue valiendo el mismo modelo, y no vale el mismo modelo, o sea, yo no me imagino a mucha gente oyendo la radio es proceso, la gente joven, a muy poca gente, me imagino que lo hacemos todos en el coche, levantándote, en la cama a lo mejor gente y tal, pero eso de ponerme la radio en casa, empezó la radiofórmulas con la música ya a buscar otro tipo de oyente, y la radio se reinventará, pero el concepto de soporte, desgraciadamente, porque eso es lo que le ha permitido la gran independencia que ha tenido en los años que hablábamos antes, el soporte publicitario como fundamento para mantener o para rentabilizar el negocio, ahora mismo o en muy poco tiempo no va a ser sostenible, no puede ser sostenible. Y cambiará la radio, la televisión, pero lo que realmente le gusta a Geberer es escribir, y siempre ha escrito, ha publicado poco, pero siempre ha escrito, y al hilo de esto, los periódicos, los periódicos escritos, no solo los generalistas, también los deportivos, dinos, los consumes, los consultas, los ves, o estás más en internet como soporte, ¿qué te parece, qué futuro le ves al papel? Leo todos los días, tan mal que lo diga, porque no lo he hecho nunca, a tanto nivel, a lo mejor porque tenía más ajedro y más trabajo, y además porque tenía menos edad y no me despertaba a las 6 y media de la mañana como me despierto ahora, todos los días leo prácticamente íntegros 7 o 8 periódicos, incluidos el equipo, incluido la gaseta de Eurosport, porque me viene bien para mi actividad, con el ciclismo, en Eurosport, hay que estar al día, etc., incluidos los periódicos deportivos, incluidos los periódicos generalistas, sea el país, sea el mundo, y al final, a mí el periódico siempre me ha gustado, he sido un enfermo del periódico, me acuerdo de chaval, cuando la información es por la tarde, cuando empecé en la universidad, me compraba la información es por la tarde, solo por el placer de tener un periódico. De acuerdo de la información, solo por tener el periódico, a mí me ha venido muy limpito, muy maquetado, cuando digo a la universidad, por tener el periódico, claro, luego le leía, o no le leía, pero en esos años, te vas por ahí de copas y te has olvidado del periódico, pero me compraba todas las tardes el periódico, y entonces, bueno, a lo que voy, he tenido mucha devoción por los periódicos, pero porque, pero vamos a ver, se habla mucho del periódico en general, y además se le asocia un tipo de información que yo consumo muy poco, y últimamente ya casi empiezo los periódicos por atrás, porque ya es exagerado, o sea, es exagerada la manipulación informativa que existe en los periódicos desde uno y otro bando, solo interesa castigar al contrario, solo interesa denunciar al contrario, cuando estás denunciando al tuyo, te lo comes con patatas, bueno, lo que hablábamos antes de la polarización política que viene provocada en gran medida por los medios informativos, por los intereses de los medios informativos, pero claro, es que el periódico es mucho más que eso, es que el periódico de la mitad para adelante, hasta las páginas deportivas de los periodistas generalistas tienen un nivel altísimo de escritores, de colaboradores, de comentaristas, etc., y el cine, y el arte, y la música, y los artículos, y los suplementos de los domingos con articulistas que para mí son reverenciales como Manolo Vicen, o Carlos Bollero, gente, estoy contando solo los del país, también puedo leer a más gente, Ignacio Camacho, nuestro querido Ignacio Camacho en el ABC, me gustan los artículos, pero en cuanto vienen untados de información política y por lo tanto de interés, por ejemplo, hay dos articulistas que no voy a mencionar que me enervan en el país porque no tendrían que escribir de política porque no les viene a cuento y no es que escriban de política, escriben exclusivamente para criticar a la señora Ayuso o al PP, ojo, que no está haciendo distinciones, que he sido siempre el más lector del país, por eso soy crítico, pero ha llegado un punto en el que me empieza a horrorizar, pero el periódico es mucho más que eso, entonces yo leo los periódicos con verdadera fricción, pero para ver esa entrevista interesante, para ver ese reportaje, para ver ese artículo, para ver ese texto, para ver, insisto, muchas veces en deportes, y el periódico deportivo los consumo porque necesito estar permanentemente informado, eso sí que lo hago casi más, no me digas por qué, por hábito, lo que sea, que por necesidad pura, pero es para informarme simplemente, no es que me divierta leer siempre si le doy el dedo a Becci, a Bellingham, o a Vinicius, si sea, me aburre en el fondo, pero bueno, sí, me gustan mucho los periódicos, el periódico tiene esa, termino, esa pequeña ventaja que tú eliges, no tienes que esperar a que te lo pasen y a que te lo pongan, eliges, voy a la página de no sé qué, voy al artículo de no sé cuál, pero cada día, todos los días, a primerísima hora de la mañana le doy los periódicos, a la mañana tengo los periódicos leídos todos los días. Que sería de los contenidos que más claramente sintonizan con, o empatizan con internet, los contenidos escritos, con imágenes, con fotografías, en las app, en las plataformas digitales, los seguimientos, por ejemplo, de las versiones digitales de los periódicos deportivos son muy amplios, con millones de lectores, como que sería el más claro acceso a la información deportiva, no solamente a través de la retransmisión de televisión o de los programas de la radio, sino el propio teléfono como acceso a montones de información deportiva en el futuro. Claro, pero también es comida, voy a decir basura en el buen sentido de la palabra, es comida rápida, es comida rápida, yo a mi edad, por lo menos yo a mi edad, y me imagino que muchos, mucho más jóvenes también, prefieres elegir, o sea, tienes tal saturación de información que a mí no me van a pillar picando un Clay Bale para que me digan, mire la jugada más grande de las declaraciones que hizo fulano, que al final son todo ruido, 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 a mí me provoca el ruido y la furia consiguiente, ¿no? cada vez que lo hacía porque ya no se me ocurre pinchar. Hasta eso tiene su lado perverso, ¿sabes? O sea, la comodidad de, vale, sí, efectivamente, yo pincho y al minuto me he enterado o incluso diría en directo del sorteo de la Copa del Rey o de si sale esta mañana Vinicius, ¿no? Pero yo creo que el periodismo nos aporta mucho más que comida basura, a mí me gusta sentarme a comer y deleitarme con el postre y con el primer plato y con el segundo y con el aperitivo y con el café y el puro, ¿no? Eso es un poco lo que te da el periódico y si tengo hasta que hacer el crucigrama por la tarde pues hago el crucigrama por la tarde si tengo rato, tiempo o lo que sea, ¿no? Qué bueno, la verdad es que es un placer recuperar a Javier, a Javier Ares. No es difícil encontrárselo en Eurosport, como digo, en YouTube, presente también en redes sociales, a veces con comentarios muy atinados en Twitter e incluso en Instagram, pero con la oportunidad en este caso de tener una charla sosegada con un amigo, un periodista de toda la vida aún presente y con una capacidad muy grande para diagnosticar lo que nos pasa y lo que nos está pasando. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias a ti. Un placer, como siempre, reencontrarme con mi paisano aquí en Dejías Pace en Alcobendas y como saben, tenemos siempre una oportunidad de encuentro con conversaciones como con Javier Ares aquí en nuestro canal Saber. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!